que fue un esfuerzo absolutamente baldío, sirvió para embellecer algo, porque mucha gente se lo creyó a los últimos que ya iban a las elecciones, a la próxima legislatura, para embellecer ese momentico que no sé si fue mucho o poco y no sé si eso le sirvió, le rentó o no le rentó, y para encabronarnos a nosotras un montón y seguir denunciando esto, que no puede ser que 17 leyes forales absolutamente cercanas y yo creo que con competencia como la ley de salud, el que no haya fracking en Navarra, el que la iglesia pague el IBI, todas esas se han recurrido al constitucional por UPN y se han suspendido, entonces el balance que hacemos es que la ley nada, pero viva el cuatripartito y los gobiernos progresistas y de izquierdas y fuertes y que apoyan las reivindicaciones de la mujer, porque al final con un buen programa de gobierno, que alguien que dice yo me comprometo a meter tanto dinero, a modificar el currículum en el tercio que yo puedo, a darle muchísima importancia a la educación no reglada, a poner los centros que realmente sean públicos, a dar más atención, a dar más esto, pues eso no necesita, es una ley para poner más dinero y poner más centros de atención a las mujeres, para crear más empleo público, para crear empleo público de calidad donde puedan ir realmente asesoras con formación y demás. La porta definición, es un marco definitorio, complicado, interesante, en cuanto que distingue muchas violencias, violencia económica, feminicidio, violencia de género, machista, sexista, que sale de la limitación que tiene la ley estatal, que sólo habla de violencia de género para violencia entre parejas. ¿Tiene cosas buenas? Pues mira, la ley, en primer lugar las leyes autonómicas y Navarra especialmente, hay que mirarlas con lupa porque hay un techo competencial muy bajo, el legislativo, hay un montón de materias que con un techo competencial tan bajo no te merece la pena hacer una ley, lo que más te merece la pena es hacer desde el gobierno decretos, instrucciones, acuerdos, pactos, que pongan sobre la mesa las medidas concretas, pero eso no hace falta, leyes. Lo que falta por implementar, y esto ya es de auténtico programa, es decir, toda la asistencia por lo que supone la asistencia, como la educación, yo tengo el modelo de educación, o como el de salud, toda la asistencia en salud que nosotros vamos a garantizar va a ser pública, y la vamos a garantizar dentro de lo público, y esta es la cartera de servicios, y se va a hacer por medios públicos, educación, lo mismo, de asistencia a las mujeres, todo va a ser una cartera pública, esto no puede ser asistencia privada, esto tiene que ser asistencia pública porque primero es una forma de garantizar que esto ya es permanente, y no que venga otro gobierno y yo te lo cambio otra vez, y venga otro y te lo quite ya, lo instauras en la estructura pública, y segundo, porque claro, con las privadas, bueno, pues uno de los sistemas que tienen de adjudicaciones al precio, y unos puntos, si empujas más barato, te dan más puntos, no es lo definitivo, pero te dan más puntos, entonces claro, esto es un contrasentido, porque esto repercute o no en los salarios, bueno, pues en principio si no tienes dinero, poco vas a pagar, vamos a pelear porque les den más a las privadas para que lleven esto, y quién nos garantiza que el dinero que sacan las privadas se les van a dar a las trabajadoras, a mí la asistencia pública me parece fundamental, y aquí se está privatizando, esto hacemos cama común con un montón de servicios que no tienen que ver con las mujeres, ni con la asistencia a las mujeres, pero lo de la asistencia a las mujeres es terrible, se está privatizando y entonces un servicio como es este, que tiene que crear relaciones de confianza, es un servicio de atención a sectores determinados que necesitan una atención especial, puntual, concreta y buena, permanente y fija, pues yo creo que la privada no garantiza eso, pues no, no en absoluto, no en absoluto quiere decir que no solamente no se tuvieron en cuenta, sino que se hizo justo lo contrario de lo que se decía, por lo menos a nivel formal, porque hay que recordar que esta ley sale cuando UPn está gobernando, y que entonces en el parlamento, si el PSN vota con la oposición, hay una mayoría parlamentaria que le hace muchas leyes a UPn en contra, en concreto le hace 17 que no le gustan y que las impugna y las suspende el constitucional. Bueno, pues una nueva ley no es el momento, no es el momento porque la ley anterior, que estaba relativamente bien y que fue una ley muy buena, hecha bajo los aspizos y sobre todo bajo el liderazgo en aquellos tiempos de Euskal Herritarrock, entonces se consiguió una buena ley después de tenerla que modificar y enmendar como dos veces, porque no terminaban de ajustar, y la denuncia permanente es que la ley no se cumple. Está muy criticado el pacto de estado, claro, si no se consigue todos los apoyos, hay quien dice que ni siquiera es pacto de estado, que es como un pactillo, no creemos mucho en esos pactos de estado, porque claro, el pacto de estado ahora se nos cruza, esto tiene mucho que ver otra vez con los temas competenciales, pero se cruza mucho con, hacen un pacto de estado, no es muy bueno, tiene muchas deficiencias, se mejora algo la ley, violencia de género parece que ya va a ser otras violencias machistas que no sea la de pareja o expareja, un hombre maltratador no va a poder tener nunca la custodia de las criaturas, bueno, hay varias cosas que mejoran en el pacto, luego esto se va reconvirtiendo en leyes, pero hay una palabra clave del pacto, el pacto si se hace es para decir mil millones, necesitamos dinero, 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 y entonces ese dinero va a ir a presupuestos, fíjate que vericueto, de un pacto que va a ir contra la violencia de género, entra una cantidad de dinero que es súper importante, pero va a presupuestos, y ese dinero que lo tiene Madrid, lo va repartiendo, entonces primero va a presupuestos, con lo cual ya te empiezan a chantajear, si no se aprueba, ahí está todo el reformismo de Madrid diciendo, si no aprueba, la culpa la tenéis vosotras, porque que se aprueben los presupuestos, porque si al final el pacto de estado es una partida presupuestaria, si es eso, pues vamos a decirlo claro y vamos a ver cómo se ejecuta y cómo se practica, si es más y tiene fuerza legislativa lo que tiene, pues muy interesante, tiene cosas, pero no lo vincules al presupuesto, pues tiene cosas de definición, de que la ley realmente está mal, ahora se está viendo los juicios, cuántas veces Nagora la Fague no es un juicio de violencia de género, alguien piensa que en estos momentos hay un mínimo común denominador con Ciudadanos y PP para hacer un pacto de estado sobre algo, tan eminentemente político como es la violencia contra las mujeres, que hay tantas cosas, yo pienso que no, yo políticamente pienso que no, que todas las feministas del mundo digan esto me parecería exagerado, porque si el PSN quiere y hay mujeres feministas del PSOE, pues dirán que sí, pero esto es una cuestión de estrategia política muy importante que la tenemos que poner sobre la mesa. El precedente pacto de estado que tenemos anterior parecido fue el pacto antiterrorista, yo, o sea, no es que me pareciese mal, no es que me parece como de salir de la Unión Europea el pacto antiterrorista, porque fue el que favoreció y el que propició que las torturas se siguesen dando y eso es un precio que nunca se puede pagar, yo clarísimamente que no, pero en todo caso de hacer pactos de estado, de comunidad, de nacionalidad, de pueblillo, de lo que quieras, me iría a las localidades a decir, bueno, vamos a acercarnos, a ver qué necesitamos ahí y ahí vamos a ver un poco cómo lo gestionamos. En estos momentos yo pienso que con UPN, PP aquí no existe, no podemos llegar a un pacto de estado sobre ninguna de las materias que nos llevan mínimamente en feminismos o sea, si no hay un pacto de estado para cumplir el tema de los derechos sexuales y reproductivos y se está haciendo y se está empezando a cumplir, ¿para qué vamos a hacer para otras cosas? Si para eso no hay, que está dicho en la ley que ya es legal, como diría Rajoy, esto está en la ley, esto hay que cumplir, esto ya es legal, ¿para qué vamos a hacer un pacto de estado? Con unas definiciones que tampoco tenemos los mismos conceptos seguramente, desde luego las medidas, medidas muy policiales, ¿qué llevan los pactos de estado? La visión de UPN, del PP y de Ciudadanos es una visión muy policial, muy de penal de las agresiones a las mujeres. Se carga todo el discurso feminista que llevamos años diciendo qué pasa con las violencias, cómo esas violencias pueden ser un camino que empiezan en un mundo muy silencioso y después terminan en el asesinato. Obviamente el asesinato es policía, código penal, pero todas las demás cosas, todo el otro camino que hay. Entonces, como tenemos tantas diferencias, yo es que no visualizo un pacto en conceptos y el millón de euros o los mil millones de euros que quieren poner, pues veremos a ver a dónde van, lo seguiremos y realmente se reparten.